¡Cavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Remusage Mobile La verdad que me acabo de enterar de que no estaba grabando y me he tirado como 4 o 5 minutos hablando con el vídeo ya terminado Y cuando he terminado pues me he dado cuenta que no le había dado al botón de grabar Pero bueno, es lo que hay, supongo que esto alguna vez tenía que pasar Pero bueno, amigos y amigas, que bien, estáis viendo en pantalla Hoy vamos a hablar de Remusage Mobile Así que tendréis de fondo el gameplay oficial, el único gameplay que hemos visto de este juego Lo tendréis de fondo mientras contesto a la pregunta del millón A la pregunta que más me contestáis Bueno, que más me contestáis, que más me preguntáis Y que yo ya he contestado muchas veces, ¿vale? Pero lo hago ya en forma de vídeo para que quede en forma de vídeo Y quede ya para siempre y por supuesto para la gente que lo pregunte o lo que sea Y en este caso, pues tú lo conozcas o lo que sea, le pases este vídeo Y bueno, le quede bastante o bastante claro porque es súper sencilla la pregunta La hacéis muchísimo y digo, tío, ya voy a hacer un vídeo para que quede claro Y que esto, pues, quede ya para siempre La pregunta del millón Amigos y amigas, Remusage Mobile será gratis o no? Pues sí, amigos y amigas, desde el primer momento que se reveló el trailer de este juego La compañía Ubisoft en Twitter ha dicho de que este juego será gratis tanto para Android e iOS ¿Vale? Será un juego para móviles, exclusivamente para móviles Y como digo, será gratis desde el primer momento Todo el contenido, eso sí, lo del tema del contenido no se sabe si será gratis o no A lo mejor hay micropagos Yo me baso por otros juegos que ha hecho Ubisoft De móvil, en este caso, y el último que vi era así un modo estrategia y tal Y había muchos, muchos micropagos Yo espero que no, yo espero que todas las cosas las podamos conseguir jugando mucho Y ya está, como a día de hoy en Rainbow Six Pero lo más importante es que será gratis desde el primer momento Eso sí, os quiero dejar una cosa clara No sabemos fecha de salida Lo único que sabemos, oficial, dicho por ellos Es que dentro de poco habrá una alfa cerrada Que si veo que apoyáis mucho los vídeos de Remusage Mobile Os traeré un vídeo dando indicaciones Enseñando a cómo poder acceder a esta alfa cerrada Y que así, pues, podáis probar el juego unas horas o unos días Así que, amigos, amigas, la pregunta del millón Queda contestada, queda dicha Pero lo más importante No se sabe fecha oficial Y que Remusage Mobile desde el primer momento Será un juego completamente gratis para Android e iOS Así que, amigos, amigas, espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo bastante, bastante rápido Simplemente para contestar la pregunta del millón Que muchos de vosotros me hacéis Dejadme aquí abajo en los comentarios ideas Que queréis que haga sobre este título Sobre este juego Vais a tener más contenido a lo largo de esta semana Y, por supuesto, cuando salga Esta alfa cerrada en este canal Sobre Remusage Mobile Así que, si te gusta este juego Te animo a que te suscribas Completamente gratis Dejes un like A cada uno de estos vídeos que hagas sobre este juego Y yo, la verdad, que te lo agradezco bastante Y, aparte, si te quieres enterar De todo el contenido que hago Activa la campanita Que es completamente gratis Para que te llegue la notificación De cuando suba vídeos de Remusage Y de Remusage Mobile Así que, amigos, amigas Espero que os haya gustado el vídeo Ya va la cuarta, quinta vez que lo grabo Pero, bueno, no pasa nada Supongo que es lo que hay Y es lo que toca Pero, al final, acaba saliendo Amigos y amigas Remusage Mobile Será completamente gratis Desde el comienzo Para Android e iOS No se sabe Fecha oficial Pasarle este vídeo Para la gente Que veáis que lo pregunte ¿Vale? Así que, nada Un placer, como siempre Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós